El Club de la Libertad que preside Alberto Medina Méndez cumplió 5 años. Con él conversamos. Con mucha alegría por un lado y con mucha gente por el otro, porque la verdad que fue una actividad repleta de gente muy joven, dispuesta a escuchar a otro joven, como fue el caso de Agustín Laje, que fue nuestro orador de este quinto aniversario, recordando las cosas que hicimos y como siempre poniéndole también mucho foco a lo que vamos a hacer en este año que arranca. Es un poco la característica del aniversario del Club, contar lo hecho y al mismo tiempo proyectar hacia adelante. Seguramente dentro de esos proyectos hay muchos intensos teniendo en cuenta el año electoral. Así es, el año electoral nos pone también una agenda propia de las elecciones. Vamos a tener seguramente varios debates con candidatos, aprovechando el desdoblamiento electoral en corrientes también. Y vamos a tener hasta las actividades tradicionales del Club, el encuentro regional de jóvenes liberales en junio, nuestro sexto Congreso de Economía Regional en el mes de noviembre, una agenda muy cargada de actividades que ya empezó en el mes de febrero con mucha fuerza. Así que muy entusiasmados con lo que viene, con los nuevos proyectos, con la cantidad de gente que se acerca al club y que se sigue sumando. Seguramente los proyectos u objetivos iniciales que tuvieron allá hace cinco años atrás fueron cambiando a lo largo del tiempo. Así funciona esto, ¿no? En definitiva nos juntamos con un grupo de amigos para ver si podíamos cambiar esta inercia. Y claro, hoy el club ha tomado otra dimensión y estamos prácticamente con más de 150 actividades en el año. Eso significa prácticamente una actividad cada tres días a lo largo del año. Eso es una agenda realmente muy fuerte. Y como bien decir, siempre con objetivos nuevos, con metas nuevas, tratando de superarnos, tratando de mejorar los eventos del año pasado y tratando de meterle también un poco de nuevos ingredientes a esto que nosotros llamamos la batalla cultural, el cambio de las ideas de la gente, porque sin que la gente cambie de ideas, difícilmente este país cambia. ¿Te pido una reflexión final? Más que nada agradecer a toda la gente que nos ha apoyado y nos sigue apoyando, como es tu caso, por ejemplo, que anónimamente y de una u otra forma siempre se ha sumado al club para darnos una videra, un espacio, un lugar, y ha permitido que este proceso que lleva cinco años y que ojalá que pueda tener muchos más, posibilite que la gente razone de otra manera, se permita dudar acerca de lo que piensa y fundamentalmente que siga proyectando un país mucho mejor que lo que en definitiva todos queremos.